¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Esto es humillante! ¡Porque... ...porque... 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 ...bicho... 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 ...aah! ...aah! Chester, you're awesome! You're so brave... ...zig-zags... ...bring on the stunt double! ¿Puedo haber algún tipo de seguridad de aquí? ¡Eso es muy humillante! ¡Wow! ¡Dangerously cheesy! ¡I am Chester Cheetah, en el prowl for Cheetos! ¡Bingo! ¡Cut! ¡Chester, you're awesome! ¡You're so brave! ¡Cheesy! ¡Bring in the stunt double! ¿Shouldn't there be some sort of safety net? ¡It's just one humiliation after another! Waka's Cheetos, made with real cheese. ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina